Moradores del barrio Machalilla, ubicado al sureste de la ciudad, claman por atención de las autoridades competentes, ya que el canal de la muerte es la principal preocupación, dijeron. Los detalles a continuación. Con mucha preocupación encontramos a los moradores del sector Machalilla, quienes tienen sus viviendas a la orilla del canal conocido como de la muerte. Le pidan a las autoridades que se den una vuelta por este sector para que observen la realidad y las condiciones en las que habitan. Y es que mencionan que cada año es la misma historia. Las lluvias de invierno no les permite literalmente dormir, pues consideran esta situación como una bomba de tiempo. Hasta aquí al segundo canal, hasta el segundo escalón llega el agua, cuando llueve. El año pasado cuando hubo la emergencia, solo vinieron los del MIE, pidieron datos, datos y en nada quedó. Que ya se han organizado, que tienen directiva y hasta han firmado documentos y los han enviado a varias entidades. Sin embargo, señalan que son ellos mismos quienes tienen que hacer limpiezas en este canal, para que con la crecida del mismo los moradores puedan reducir en algo el riesgo. Nosotros prácticamente vivimos sufriendo hace muchos años sobre la cuestión de este canal. No es recién. Aquí, miren cómo están en esa parte de la esquina, se emposa, es todo. Por ahí moradores mismos están tratando de sacar, evacuar el agua. El canal aquí, esto baja la basura y se estanca allí en todo lo que es la boca del tubo. Eso se tapa. Que nosotros tenemos que tratar de sacarla, porque aquí nadie, digamos, viene últimamente a ayudar. Dicen que cuando tienen suerte llega el agua, pero lo que nunca han tenido es alcantarillado. Y es justamente aquello lo que más necesitan de manera urgente. Que ven los años pasar, pero las obras no. Está lleno de agua, falta relleno. Nosotros pedimos relleno y alumbrado a la cancha. Miren cómo tengo que salir para trabajar. No puede salir ni los triciclos. Finalizaron diciendo que esperan que este 2017 sean tomados en cuenta. Que no se olviden que aquí habitan niños, madres y adultos mayores que urgen ser atendidos.